Algo raro está pasando, mis queridos hermanos en Cristo. Algo muy raro y muy feo. En Alemania, la gente se va de la iglesia. Las sumas son escandalosas y escalofrientes. Y en Francia, se están quedando sin sacerdotes. Y este es un hecho, no es mentira. Lo más grave y lo más curioso es algo que no te quieren decir. Y esto es que esto solo está pasando en la misa o en los sacerdotes modernos. Es casualidad que los movimientos tradicionales crezcan y crezcan. Es casualidad que los movimientos tradicionales vayan a la alza en cuanto a vocaciones, en cuanto a religiosas. Y es casualidad que los movimientos modernistas tiendan a desaparecer. ¿Qué está pasando? Vamos a verlo a continuación. Amados hermanos en Cristo, buenas tardes tengan todos ustedes, noches, días, depende de la hora que nos vayan a ver. Le damos las gracias por acompañarnos y bienvenidos una vez más. Ya teníamos este canal un poquito alejaditos porque el tiempo no nos alcanza de veras a veces. Pero tenemos que retomar aquí las actividades también en este canal. No podemos dejarlo así. Tenemos que salir y luchar con los dos canales. O sea, vamos a pedirle a Dios que nos dé licencia de seguir adelante en los dos. Y vamos a darle todo el tiempo que sea necesario. Aunque sea cortito, pero vamos a seguir a continuar con todos ustedes. Y a todos bienvenidos. De verdad, gracias por todo su apoyo también en este canal de amigos de Jesús Nazareno. Y Jesús Nazareno 2020 son hermanos para que se den una vuelta por los dos partes. Tenemos ahí información importante. Cifras. Las cifras son las que nos recuerdan lo viendo lo mal que estamos. Este obispo alemán ha prohibido ordenaciones de la fraternidad serotal San Pio X porque él considera que están en un error doctrinal. Lo curioso es que las fraternidades tradicionales crecen y crecen a lo largo y ancho del planeta. Mientras la iglesia moderna, la iglesia sinodal, la iglesia que sigue los pasos novos ordus, van hacia la baja. Y esto lo dicen los números. Por ejemplo, sin más, aquí en Alemania, la iglesia va en decadencia. Los datos muestran que los bautismos descendieron significativamente en comparación con el 22, si hacemos cifras de los años. Dice aquí, por ejemplo, con 131.245 bautismos en 2023, frente a 155.173 del año anterior. El número de bebés, de bodas eclesiásticas, perdón, se descendieron también de 35 a 27.553, 65. La declaración de la conferencia episcopal alemana, sin embargo, lo describe como un ligero descenso. Solo 152.835 niños recibieron la primera comunión, en lugar de los 162.000. Que no es similar en el caso de las confirmaciones, de 105.000 a 110.000, frente a bandas de la baja. Aumentó ligeramente la asistencia a los oficios religiosos, 6.2%, en lugar del 5.7%. Sin embargo, con el 6.2% de los católicos, solo un pequeño minoría sigue asistiendo a la misa dominicana. En las diócesis de Ratisbona, el número de personas que asisten a la misa es significativamente superior al de las demás diócesis. Son del 9.9%. Y en Pazú, el número de personas que asisten a la misa es del 7%. En Colonia, solo el 5%. La diócesis de Limburgo, de la cual el obispo es el presidente de la componente episcopal alemana, don señor Batin, ni siquiera menciona el tema de la asistencia a misa, porque saben que se están quedando solos en el día de hoy. El número de parroquias de toda Alemania sigue descendiendo rápidamente. En el 2022, del 9.624 pasó a 9.418. El número de sacerdotes bajó de 11.987 a 11.702. En el plazo de solo un año, el número de ordenaciones sacerdotales es alarmantemente bajo. Solo hubo 38 en el 2023. Una comparación en Francia también, que sufre la crisis sacerdotal, de la cual vamos a hablar ahorita en este momento. Muchos abandonan, pero menos que el año anterior. El número de personas que abandonaron la iglesia católica en Alemania ahora sigue siendo elevado. 402.694 el año anterior, sin embargo, fueron 522.000. Formalmente sigue habiendo algo más de 20 millones de católicos en Alemania, el 24% de la población. De ellos, sin embargo, solo 1.261.000 acuden a la misa dos domingos. Los datos son alarmantes. La gente se está yendo de la iglesia en Alemania y los sacerdotes y los obispos están prohibiendo la misa tradicional y buscando alternativas sinodales. Parece que están desesperados en Alemania porque parece que quieren complacer al cliente para que vengan más. Con la idea de que si ellos les dan lo que ellos quieren y Alemania es, se puede decir, complaciente con ellos. Parece que van a volver a la iglesia, pero esto es más que mentira. En Francia, mis queridos hermanos en Cristo, en Francia tenemos también datos parecidos. Francia también se queda sin sacerdotes. Alemania se queda sin feligreses. Francia, Francia se queda también sin curas y estos son datos alarmantes. Las cifras no mienten y las tenemos que decir aquí a continuación. Fíjate muy bien. En otras dióceses del sur de Francia, Parmiers, no se ha ordenado ningún sacerdote desde el 2011. En Aire y Dax, últimas ordenaciones sacerdotales se celebraron en el 2012. Mientras, por ejemplo, que en La Puy y en Belay fue en 2013. En Le Cabre, donde no ha habido ordenaciones desde el 2014, su obispo, Jean-Luc Brunic, presentó recientemente su alegría por una sorpresa vocacional al presentarse a varios candidatos al sacerdocio. También hay esperanza, según las diócesis de Naveres, ya que aunque no se habían ordenado sacerdotes desde el 2010, un hombre fue sacerdote en el 2024. Los datos procedentes de recopilaciones publicadas por las conferencias episcopales francesas muestran también las diócesis en las que las ordenaciones solo han tenido lugar una vez en 10 años. Anmercy y Rodex, así como aquellos en los que se han ordenado pocos sacerdotes en relación con el número de católicos, por ejemplo, las suburbanas parisinas de Santi-Denis y Eri en Sommet. También en Francia ha habido bloqueo por parte del Vaticano para que los sacerdotes no se ordenen. También en Francia el Vaticano ha bloqueado a los sacerdotes tradicionales para que no se ordenen. Entonces, ¿qué está pasando? Se quedan sin sacerdotes. Se quedan sin nada. La gente se va de la iglesia y buscando unas alternativas, ellos que están fuera de Jesucristo, no solamente es el clero, también son los fieles que se van. Tenemos un problema grande y es que no se quiere reconocer que están fallando los jerarcas, porque tanto la gente, o sea, los laicos, como el clero los están dejando solos. ¿Qué está pasando, señores? No pueden seguir diciendo que no pasa nada, que son nigeros descensos, y es culpa de los demás. No. Hay un problema y es grave. Y el problema es que se han apartado de Jesucristo. Todo el que se aparta de Jesucristo se seca. En este caso, Francia. Todo lo que es moderno se está quedando solo. Y qué curioso, qué curioso. Todo lo que es tradicional va creciendo como una espuma. ¿Qué se deberá de eso? ¿A qué crees tú que se deba que los tradicionales crezcan y los modernistas disminuyan en vocaciones y en feligreses? Una pregunta que debes contestar, pero que debes reflexionar. ¿Dónde está hablando el Espíritu Santo? Déjalo en los comentarios. ¡Gracias!